Estamos haciendo una pavista con señuelo acá en un arroyito maravilloso Un chafalote Un chafalote Dice, mirá que es un chafalote Mirá, sí señora Un chafalote, mirá Mirá que hermoso que es Muy divertido, muy divertido, muy entretenido para grabarlos Acá se senta bien Muy lindo, muy lindo bichito Mirá A ver si llega a levantarse de vuelta Ahí viene, mirá Mirá, mirá Mirá que hermoso Ahí está Muy bien Esa, ahora sí, ahora sí Bueno, mirá que hermoso diente que tiene el muchacho Terrible diente Bueno, vamos al agua Buena puta No, no, no no Es un chafalote Vamos a bajar Vamos a bajar No, no, no Vamos a bajar